Te dejo mi amor a ti, recuérdame siempre, sí, recuérdame siempre tú, siempre viviré en ti. ¡Adelante, adelante, comita mi amor! Cuando me vaya de esta vida, muchacha, no vas a llorar, porque mañana te va a encontrar el alba. Te dejo mi amor a ti, recuérdame siempre, sí, recuérdame siempre, sí, recuérdame siempre, sí. Aquí, aquí desde el corazón, así, así mi pensión de flor, aquí, aquí desde el corazón, así, así mi pensión de flor, Te cuidaré siempre, amor, recuerda que vivo en ti, te cuidaré siempre, amor, recuerda que vivo en ti. ¡Ey, ey, alraigo! ¡Ey, ey! Dejo recuerdos en tu vida, muchachado, hijos de mar, dejo en tus labios besos de miel, pequeña, tuyo es mi querer, te dejo mi amor a ti, recuérdame siempre, sí, te dejo mi amor a ti, recuérdame siempre, sí. Aquí, aquí desde el corazón, así, así mi pensión de flor, aquí, aquí desde el corazón, así, así mi pensión de flor, te cuidaré siempre, amor, recuerda que vivo en ti, te cuidaré siempre, amor, recuerda que vivo en ti. Por mi amor entero, siempre estaré contigo, amor, recuerda que vivo en ti, te cuidaré siempre, amor, recuerda que vivo en ti, te cuidaré siempre, amor, recuerda que vivo en ti. Por mi amor entero, siempre estaré contigo, amor, recuerda que vivo en ti.